Nunca es suficiente Nunca quiero más de ti Yo quisiera hacerte muy feliz Hoy, mañana, siempre y hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, calabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca hay en el final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mil? Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, calabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y las palmas donde están Y las palmas no las veo El que no hace palmas Tiene roto el sonajero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cumbia Peposa! ¡Cumbia Peposa! ¡Esta danza es otra cosa! Esta es la danza peposa que pide la vagancia, que no va en otra cosa Esto es para que vieron de toda la Argentina, también del mundo entero Y con las manos de la arriba dice Palmas arriba, palmas arriba, el que no hace palmas, manda la requisa Esta es la danza peposa que pide la vagancia, que no va en otra cosa Esto lo bailan los vagos, se escucha en todos lados, como agitan los barrios Es peposa, es peposa Con sabor Esta es la danza peposa que pide la vagancia, que no va en otra cosa Esto es para que vieron de toda la Argentina, también del mundo entero Esta es la danza peposa que pide la vagancia, que no va en otra cosa Esto lo bailan los vagos, se escucha en todos lados, como agitan los barrios Orale wey, y se baila el Monterrey Síganme los buenos El Fernepetazo, el Fernepetazo, pa' que ponga la cola y hielo en el vaso Dale para arriba, dale para abajo, que se pone dura con el Fernepetazo El Fernepetazo, el Fernepetazo, pa' que ponga la cola y hielo en el vaso Dale para arriba, dale para abajo, que se pone dura con el Fernepetazo El Fernepetazo, el Fernepetazo, pa' que ponga la cola y hielo en el vaso Dale para arriba, dale para abajo, que se pone dura con el Fernepetazo El Fernepetazo, el Fernepetazo, pa' que ponga la cola y hielo en el vaso Dale para arriba, dale para abajo, que se pone dura con el Fernepetazo El Fernepetazo, el Fernepetazo, pa' que ponga la cola y hielo en el vaso Dale para arriba, dale para abajo, que se pone dura con estos repetazos Vienen las pibas, vienen bailando, vienen las pibas, vienen bailando Y la colita meneando, y la colita meneando Están las burras que andan hurreando, y andan las zorras que andan sorreando Y las braguetas bajando, y las braguetas bajando No digas que, no sos así, dale arranca bailar para mi No digas que, no sos así, dale arranca meneándolo así Mueva el sonajero Dale para abajo, dale para abajo, dale para abajo, pa' delante y para atrás Con la parrilla, con la parrilla, con la parrilla, pa' delante y para mí ¡Muva el sonajero! ¡Muva el sonajero! ¡Muva el sonajero! Todos los brilleros, vamos a quedar Super gedientos, no nos importa nada Que arrancamos caravana Y encima pintó la carcajada Hoy no hay falso asado, está la parrilla llena Dale arranca uno de ese y pinta fiesta Como a todos lados, vamos redes controlados Y siempre vamos a cantar Cumbia villera ¡Eso! ¡Cumbia peposa! ¡Sí, sí, sí, sí! Hoy cascan el baile Todos los brilleros Vamos a quedar Super gedientos, no nos importa nada Que arrancamos caravana Y encima pintó la carcajada Hoy no hay falso asado, está la parrilla llena Dale arranca uno de ese y pinta fiesta Como a todos lados, vamos redes controlados Y siempre vamos a cantar Cumbia villera Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Lo único que sigue intacto aquí soy yo, por ti Siento que más lo esperado, el colmero ya a tu lado No entiendo cómo ni cuándo me perdí de ti Si este amor ha fracasado Si se congeló tu corazón de verme como Tú me ves quizás como alguien del pasado O como un amante del papel Llegar y empezar de nuevo, era mi mayor regalo Pero mi corazón grita que ya no eres para mí El tiempo mató lo nuestro, ya no compartís mi vida Lamento la despedida, pero debe ser así Si este amor ha fracasado Si se congeló tu corazón de verme como Tú me ves quizás como alguien del pasado O como un amante del pasado O como un amante del pasado Si este amor ha fracasado Si se congeló tu corazón de verme como Tú me ves quizás como alguien del pasado Yo como un amante del pasado ¡Cumbia peposa! ¡Hola, bailar! ¡Mátale fuerte! ¡Esta es! ¡Cumbia papá! De los dos peposos vamos pa'l baile De la risa loca vamos a quedar Hacemos la previa agitando el barrio De alta caravana vamos a arrancar Como siempre copamos los brilleros Aunque de nosotros siempre hablen mal Llevamos la bandera de la cumbia Y por siempre cumbia vamos a bailar Seguimos con la parrilla llena Meta cumbia bien brillera Pa' que bailen sin parar Soy feco con mi banda querienta O contada como quieras Soy peposo y nada más Soy feco con mi banda querienta O contada como quieras Soy peposo y nada más ¡Cumbia peposa! ¡Cumbia peposa! ¡Para el abrigo! ¡Cumbia peposa! ¡Uti! ¡Cumbia peposa! Resarpado voy pateando por la villa Fantameando voy mirando para atrás Voy re loco Ya perdí las zapatillas Algún tranza tengo que ir a molestar A mi que me voy y vengo yo le digo Pero siempre yo me quedo un rato más Por los pibes yo me quedo amanecido Y esta gira no termina nunca más Yo soy así Esta vida yo seguiré Yo soy así Yo no me canso de jeder Yo soy así Y no me quiero rescatar Y cuando me vaya pa'l cielo Hasta Dios voy a hacer bailar Yo soy así Y no me quiero rescatar Y cuando me vaya pa'l cielo Hasta Dios voy a molestar Suena el timbal El cookie Y la base Del pachí Resarpado voy pateando por la villa Fantameando voy mirando para atrás Voy re loco Ya perdí las zapatillas Algún tranza tengo que ir a molestar A mi que me voy y vengo yo le digo Pero siempre yo me quedo un rato más Por los pibes yo me quedo amanecido Y esta gira no termina nunca más Yo soy así Esta vida yo seguiré Yo soy así Yo no me canso de jeder Yo soy así Y no me quiero rescatar Y cuando me vaya pa'l cielo Hasta Dios voy a molestar Yo soy así Yo soy así Y no me quiero rescatar Y cuando me vaya pa'l cielo Hasta Dios voy a hacer bailar ¡Póralo! ¡Puja peposa! ¡A que a las pibas le transpire la babosa! ¡Apray! Estoy zarpado de los temas de esas pibas Que a nosotros siempre nos hacen quedar mal Sin vergüenza, pobre rata, nos cantaron Que le vayan a llorar a su mamá Nos compramos los chamuyos de esas pibas Hace tiempo que sabemos la verdad Muchas veces se bajaron las bombachas Por un trago, por dinero o algo más Y a bailar cumbia con el pepo y la superbanda de Vienta Que atrevidas, resentidas, bien dolidas cantarán Nos cagamos de la risa, lo que dicen no es verdad Que atrevidas, resentidas, bien dolidas cantarán Pero cuando estás conmigo De esas letras te olvidas Pero cuando estás conmigo Hasta ahí me entregás Para todo Monterrey Y las palmas arriba Estoy zarpado de los temas de esas pibas Que a nosotros siempre nos hacen quedar mal Sin vergüenza, pobre rata, nos cantaron Que le vayan a llorar a su mamá Nos compramos los chamuyos de esas pibas Hace tiempo que sabemos la verdad Muchas veces se bajaron las bombachas Por un trago, por dinero o por cantar Que atrevidas, resentidas, bien dolidas cantarán Nos cagamos de la risa, lo que dicen no es verdad Que atrevidas, resentidas, bien dolidas cantarán Pero cuando estás conmigo De esas letras te olvidas Pero cuando estás conmigo Hasta ahí me entregás ¡Ja, ja, ja! ¡Cúmblame, posa! ¿Quién la ve tan presumida? Que anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Que anoche baile con ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Bailando un viaje vienta En las playas de Marbella Bailando un viaje vienta Bailando un viaje vienta En las playas de Marbella Ella en las playas de Marbella Ella en la playa Ella en la playa Y yo al lado de ella Y yo al lado de ella Me besaba la boquita Me besaba la boquita Contemplando las estrellas Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Bumbia peposa Para mi negra arenosa ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? Para vos ¿Qué talás haciendo el piola? Y una menos ¡Viva la queremos! Traidor y cobarde No puedo llamarte hombre Porque no lo eres Si ella me ha contado Que ella en cana No hace nada Ya no te la ve Cazas contar Como el gran macho Vente humo vigilante Solo sos un loco Y que me pega a las mujeres Porque no venís Ella se gestiona con un nombre Todo el barrio sabe Que vos no tenés aguante Ya no te la des De hombre ganador Sácate la careta De tu rifaparrón Ya no te cree nadie De ese papel de bueno Todas te tienes Como el maricón y el chabullero Ya no te la des Sabemos lo que sos No te la aguantas solo Pero en banda sos matón Sácate ese cartel Que te queda muy grande Que sos un pobre loquial Que ya no juega a nadie Ya no te la des De nada Porque no sos nadie Ya no te la des De nada Porque no sos nadie Cubia Para vos Cobarde Dice Traidor y cobarde No puedo llamarte hombre Porque no lo eres Si ya me ha contado Que allá en cana no hace nada Ya no te la des Andas a contar como el gran macho Vente humo vigilante Solo sos un loj Y que me pega a las mujeres Porque no venís A ser te fiola Como un hombre Todo el barrio sabe Que vos no tenés aguante Ya no te la des De hombre ganador Sácate la careta De tu rifaparrón Ya no te cree nadie De ese papel de bueno Todas te tienen Como el maricón y el chabullero Ya no te la des Sabemos lo que sos No te la aguantas solo Pero en banda sos matón Sácate ese cartel Que te queda muy grande Que sos un pobre girar Que ya no lo juega nadie Ya no te la des De nada Porque no sos nadie Ya no te la des De nada Porque no sos nadie Palmas arriba Palmas arriba El que no se palma Manda a la revista Uno tenés cabida Para entrar Aparte a vos La sangre no te da Andás vendiendo droga Y ya sabés Que vivir con los rochos No podés Te hiciste mala fama Entre los presos No pudiste vivir Ni con los tranzas Acá no va a colar Ningún sabueso Métete en el caquero Tu balanza Por tranzas y soplete A vos te gritan los presos Andas moviendo el rosquete Que acá tenés las un hueso Por lo que Y ortiga Aparte de ser un gato Anda a tornarte la mecha Que parecés La suma lo vato Cumbia petosa Ya moverá en esqueleto La super banda del pepo Para vos, viejo Amilcar, vos no tenés cabida para entrar Aparte a vos la sangre no te da Andás vendiendo droga y ya sabés Que vivir con los rochos no podés Te hiciste mala fama entre los presos No pudiste vivir ni con los tranzas Acá no va a colar ningún sabueso Metete en el caquero tu balanza ¡Bumbia! Por tranza y soplete a vos te gritan los presos Anda moviendo el rosquete y acá tenés la sin hueso Por roti y ortiva aparte de ser un gato Anda a cortarte las mechas que parecen... La azul malo a tu... Quería cumbia casera, cumbia ruposa Para toda la gente que vive en la calle, de parte del Pepo Y Santa Fe Hoy consiguió los trapos para los pibes Sé que esta noche le hacen la guerra al frío Toca comer aire, pero igual pide Para ver si mañana llena el vacío Siempre lo veo ahí en la pampa y la vía Esquivando esa mierda de la porquería Para los giles que no le dan cabida Él también se merece una buena vida Le dicen en la calle, no tiene trabajo Si la noche cae, se duerme en el barco Le dicen en la calle, nadie le sonríe Si te lo cruzaste lo pido, si ves que lo mires Música 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 Parece ser tendencia la sheca en moda Cada vez más pendejo aspira el rocío Que sepan los de arriba que esto no es joda Donde están los derechos si están torcidos Música Siempre lo veo ahí en la pampa y la vía Música Esquivando esa mierda de la porquería Música 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 Pasa por la vereda tirando pluma Música Ella mueve la cuna de acá para allá Música Cuando paraba en la esquina era un villero Música No pasaba cabida y miraba mal Música Ahora que está repilla que soy el pepo Música Saluda y con la mirada me dice arrancar Música Seguí la flecha, silba bajito, tomate el palo, toca de acá Música Sos terrible, casa fortuna y billetera, mata galal Música Seguí la flecha, silba bajito, tomate el palo, toca de acá Música Sos terrible, casa fortuna y billetera, mata galal Música 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 Para vos, casa fortuna, seguí la flecha, que conmigo no hace ninguna Música 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 Pasa por la vereda tirando plumas Ella mueve la cuna de acá para allá Música Cuando paraba en la esquina era un villero No pasaba cabida y miraba mal Música Ahora que esta retilla que soy el pepo Música Saluda y con la mirada me dice arrancar Música Música Seguí la flecha, silba bajito, tomate el palo, toca de acá Vos sos terrible, vos sos terrible, casa fortuna y billetera, mata galal Música Música Y la flecha Música 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 Pa' rato, que esta noche te rapto, que seguro en el auto terminamos en el tango El ritmo suena bien viola y encima acá en la rocha, con la cumbia peposa nos vamos a bailar Baileamos con la cumbia de los barrios, que parece a cualquier hora cuando amanece Uno panjo pa' que te vela, yo me traigo el tincho, pone la nota Y arrancamos, miralo al ritmo, como crece y como sigue produciendo Llegó el caserío y se te enfía un poco el pecho, por más que vos no quieras este tema en farabó Te la canto con mi bajo, con mi fierro y mi acordeón Cumbia Repiposa Cumbia De la paloma hasta la esperanza, aguanta meñeri que paso por la cabaña De la veinticinco termino en doctor pato, paso por la santa y termino en tropitango Porque esta cumbia peposa suena, el caserío acá en mi barrio suena Porque esta cumbia peposa suena, en los pasillos de la rocha suena Tenemos ritmo pa' rato, que esta noche te rapto, que seguro en el auto terminamos en el tango El ritmo suena bien piola y encima acá en la rocha, con la cumbia peposa nos vamos a bailar Ponete pillo eh, esta la cumbia de los barrios, la de pepo y el caserío Para vos, que no tenés la cola de ningún barrio, de alto Oh, oh, oh Ah, 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 ah